Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Clavada en el pecho Dentro del corazón Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Mi lápiz es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba? Mi lápiz es mía La traigo prestada Y el día en que me la quiten Me iré como vine Sin nada de nada Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la amé Que nunca la amé Que nunca le di ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba? La vida es mía, la traigo prestada Y el día en que me la quiten me iré como vine sin nada de nada La vida es mía, la traigo prestada